¡Suscríbete al canal! 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 Me voy avisando Tiene, tiene madera Toma Uff, casi lo tiras Tienes ese vaso mal Avanza, avanza Toma, toma Casi lo tiras otra vez, guarda las flechas Que no tiene nada en la mano para tirarte No camp No camp Está mirando el cofre Vale para pararlo Es que no tiene nada para tirarte Ojo se tira No, no, no Que grande Vale Si termina partida Madre mía No me lo creo Madre mía, güey Ok, ya le he dado Ok Ay, es de noche Si Me da miedo los cuidos Vale mía, me han dado puta mierda Como lo que me ha tocado de lotería Que ha tocado una puta mierda Madre A ver La anterior partida se merece un like Porque os prometemos que es la primera del día Si, si, y después Y Messi Messi sin jugar Si, si, teníamos las expectativas Es que no teníamos expectativas De primera Nosotros pensamos que íbamos a grabar partidas De risa Que obviamente las íbamos a perder No íbamos a hacer nada Y la primera la ganamos Cuanto menos jugábamos más pros somos No, nunca Uy, que asusto Que viene No vayas ¿Puedo cambiarme otra cosa? Espérate Vale, podríamos liarnos a Ostia, eh Tiene un hacha Tiene un arco Dios Ostia ese Ojo, tiene el agua Vale, pero yo no tengo nada Vamos a poner, vamos a poner Uff, no se, eh Nos puede tirar Esta está mal de la cabeza Lutea los cofres, lutea los cofres No hay prisa, no hay prisa Mira, una espada Espérate que pongo esto Voy a construir que este chaval es un poquito guarro Si ¿Cuánto quedamos? 5 Cuidado, eh Que nos pueden venir por todos lados Ten cuidado Tu ves vigilando Si Yo vigilo, yo vigilo Willy, yo vigilo Ese viene a tomar Me ha llamado alguien Me ha llamado alguien Ah, puta madre Te voy a vengar Pero es que no la llama a nosotros, eh Que mal rullo, tío Vale, pues no muere este chaval ¿Qué ha pasado? ¿La mata? ¿La mata? ¿No me ha matado? ¿El mismo? ¿El mismo? Pero es que... Es que no ha llamado... Ah, no, no, no es el mismo Pero es que no ha llamado Una a nosotros dos Y... Y... Y no mata... Y no mata el mismo Nos lo ha dicho por el... Por el chat Sí, sí WTF Vamos a... Ah, no, vamos a ir a 3 Un segundo Y hacemos un buque... Es que vamos, lo tengo un cofre y voy a poner Venga, a poner, a poner Vale, tengo hacha Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo todo rápido Ahí está Bien El casquete Necesito un arco Si tuviera un arco Uy, lo quería poner Ahí hay cosas ¡Muchas cosas, Willy! ¡Muchas cosas! Me lo han dado ¡Holi! 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 ¡Hola, hola! ¡Uff! ¿Está matado? No, no, un corazón y medio, hijo Joder, curate No tengo manzanas, creo Tengo una Si viene a mí Vale Y a ver Ese pobre hombre sabía que le iba a venir ¿Tienes una espada? Tengo un hacha, si te interesa, pero te doy la espada No, no, es para ti No, 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 no De verdad, yo sí me acuerdo Te la quería ver para ti Porque yo tengo una espada Vale, si puedes venir a mi isla, aquí te pego Es que tengo aquí Fíjate, que tengo aquí un guarro Voy hacia ti, voy hacia ti Sí, sí Y después podemos ir a la mía, que me he olvidado de lootear un coche No puede ser que me haya dejado una matada Sí Espérate, espérate Espérate Lo consigo por arriba, eh Sí, sí Tú dime si no me has tirado nada Vale, vale Pues te iba a disparar sin cara ¡He matado a uno! ¡Uh! Ah, bueno, bueno, bueno De un tiro Ven a la siguiente isla Voy Y vamos hacia el medio Sube A ver ¿Dónde estás? La siguiente Ha construido ya Ah, espérate ¡Ah! ¿Qué pasa? Te has caído, vale No, no, no te he caído aquí Porque más tengo un tiro Ah, amigo, el amigo de allí Cuidado, eh Cuidado, Willy Vale, ve, 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 ve Más o menos el medio Cuidado, eh, que va el medio Toma Toma ¡Uuuh! Vale, puedes venir, eh, José Voy Estamos a salvo Madre mía, hoy estoy que... que me salgo And I... And I... And I... Will... And I... Will... Tengo que pagar el premio Madre mía que seguir adelante Padre mía Esto me pasa por siempre por hablar Joder Chicos, yo creo que la primera partida que hemos... Ostia, es... es... No sé cómo se llamaba, pero... Que los cofres están más chetados Ah, OP, ¿no? La OP Si, los OP Ooooooooh... Bueno, se nota, tienes full... full armadura ya Y pa' que yo tenga eso... Voy a comerme una manta Y yo también A ver... Vale, más, más Chicos, yo solo digo que la anterior partida se merece un like solo por... Esta es la primera que grabamos, o sea, os lo prometemos Que es la primera que grabamos en todo el día desde hace meses que no jugamos a Minecraft Si, si, es verdad Y... es la primera que hemos grabado y, o sea... Hemos ganado, o sea... Bueno, ha ganado dos veces más Es que... Está saliendo mejor de lo que esperamos, eh Si, o sea, es que... Nuestras expectativas... Imaginemos que... Madre mía, manco, manco no puedo ser Cuidado que nos viene uno por arriba Cuidado que nos viene uno por arriba Eh, verdad, si... Si tengo la caña ¿Nos viene uno por atrás? No, no, no Tienes... No me digas que es el mismo otra vez Si, tío, es el mismo Que pesado Es el mismo, ¿no? Ah, no, no es el mismo de antes Vale, yo voy a ir por otro lado, si eso Bueno, cuidado, eh Vamos a ver si se baja o algo Vámonos para atrás, vámonos para atrás Y eso Vale, corre Que nos viene Que nos viene Cuidado Uf, que nos viene, que está aquí ¡A ponen! ¡No! Cuidado, cuidado Vamos a hacer esto Fantástica de guarro Por atrás también... Por atrás también nos está apeando Madre, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí con el team, por favor? Es que es malo que sea team Yo qué sé, tío, deja de eso Fíjate que tengo aquí a uno Es que tengo aquí a uno Que quería pegar una hostia cuando lo vea ¿Va bien? Vale Me tiro, eh Hijo de... Venga, uno menos ¿Está matado? Sí, vale, bien, bien, sí Bueno, pero no pasa nada ¡Que me da igual que me meta a fuego! ¡Que soy inmortal! Pues si están pidiendo todos team ¿Y por qué se están quejando? Tú verás, eh Te maté a tu team ¿Qué es una? ¿Eh? Por Dios ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Que buena! ¡Que me mata! ¡No! ¡Que me mata el fuego! ¡Que me mata el fuego! ¡Uf! ¿Pero por qué? No entiendo eso de team bound ¿Pero por qué? Vale, falta uno, ¿no? En medio está, el guarro ¿Y ahí? ¿Cómo viene todavía y ahora? Ya, ya, ya viene Ah, te voy con underpearl No Ya sí ¿Otra? Ahora sí No, ya no, ya no Es que tienen Fire Aspect, tú No pasa nada Pues bueno, gente, pues hasta aquí va a llegar esta partida en Skyward Espero que os haya gustado todo lo que hemos hecho hoy Y si queréis más, pues ya sabéis, un like, un comentario Pues ya hay vídeo a muerte y ya grabaremos más Así que nos vemos hasta el próximo vídeo que suba Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!